Ciencia El municipio de Tecoluca se prepara para celebrar la fiesta rosa del Festival del Marañón El próximo domingo 21 de abril en el emblemático Parque Central Este evento se ha ganado renombre regional Promete deleitar a los asistentes con una amplia variedad de sabores, productos artesanales y experiencias turísticas únicas Con la participación de al menos 70 emprendedores La gastronomía será el plato fuerte de este festival Los visitantes podrán disfrutar de deliciosos platillos que destacan el sabor genuino del marañón Desde exquisitos ceviches y cocteles Acompañados ya sea por la semilla de marañón o el falso fruto en este caso Hasta las pupusas rellenas con semilla de marañón Acompañadas de un tradicional curtido en el que no falta esta característica fruta Además se ofrecerán tentadoras opciones como la yuca con sus respectivos acompañamientos y semilla de marañón Así como refrescantes bebidas Entre ellas frozens de marañón Vinos Y la auténtica chicha de marañón Entre los emprendedores que se darán cita al festival También destaca el teñido del añil Quienes exhibirán prendas a la moda Adornadas con este hermoso arte que tanto nos representa Además de música en vivo Y muchas sorpresas para los asistentes El festival dará inicio a partir de las 8 de la mañana Les voy a traer de pescado como le tengo ahorita Ceviche de pescado Coctel tradicional de camarón El de salsa rosada El de ceviche de pescado hoy tiene marañón El coctel tradicional de camarón trae también marañón El de concha, ese viene con semilla Y el de salsa rosada también viene con semilla de marañón Nosotros elaboramos diferentes prendas en añil Como camisetas, ropa para niños Le tenemos calzado, accesorios, canchitos, monederos, carteritas, llaveritos Y variedad de prendas en añil Sin embargo, el festival del marañón va más allá de la gastronomía y las artesanías También ofrece la oportunidad de descubrir los encantos naturales y turísticos de Tecoluca y sus alrededores Durante el día del festival se organizarán diversos tours a los destinos Como el Parque Ecoturístico Tehuacán Donde los visitantes pueden sumergirse en la exuberante naturaleza local Además, para aquellos que buscan un poco de acción y algo más para refrescarse del cálido clima El Polideportivo Municipal ofrece instalaciones perfectas para disfrutar de diversas actividades deportivas O simplemente relajarse en sus piscinas Y para quienes prefieren la serenidad de la naturaleza Un refrescante río de aguas tibias que proviene de una vena del volcán de San Vicente Esperará para recibirles Vamos a tener lo que son artesanías, bisutería Vamos a tener algunos emprendedores que están en esa área artística Y también vamos a tener una pasarela Con personas de aquí, de nuestra localidad Que van a estar modelando lo que son piezas de añil Para que las personas que vienen puedan disfrutar de ese momento También vamos a tener por ahí lo que es el Vals del Marañón Porque como son unos 15 años Bueno, la invitación para todas las personas de nuestro país Y fuera de nuestro país Extranjeros que andan por acá Que les llama la atención mucho nuestras tradiciones, nuestra cultura Que puedan venir a disfrutar lo que es la Fiesta Rosa del Marañón La edición número 15 de este festival Para que vengan a disfrutar de este gran evento que vamos a realizar por acá Y esperando que con el apoyo de todos y todas Pues se pueda realizar y va a ser totalmente un éxito Gracias también a los medios de comunicación que han estado este día por acá Y hemos estado disfrutando, compartiendo y hablando Sientan como Tecoluca, como parte de su familia La Fiesta Rosa del Festival del Marañón en Tecoluca Promete ser una experiencia inolvidable para todos los que asistan Fusionando la riqueza gastronómica, la artesanía local Celebrará la identidad y la belleza de Tecoluca Para este es El Salvador, Brenda Granados